Buenas tardes, soy Elena Morel. Me da potencial para aprender cosas a la vez que mi nieta está en su terapia. Entonces aprovechamos el tiempo para aprender más cosas, para que podamos llevar a cabo también manualidades y cosas interesantes aprendemos acá. Aprendí a socializarme más con la gente, a tener más habilidades. Tanto en lo que es pintura, bordados en cintas, bordados a mano, costura. Infinidades de cosas estamos aprendiendo y la verdad es que en el grupo mismo intercambiamos ideas, sacamos ideas nuevas y así recibimos una de la otra apoyo. Es bueno buscar apoyo en otras personas y socializarse siempre, porque eso te ayuda mentalmente, inclusive hasta espiritualmente. Sí.